Casi todos conocimos a nuestra invitada de hoy haciendo de agrado en Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar, pero ella es mucho más. Hoy, en Otra Vuelta de Tuerca, hablamos con Antonia San Juan. Antonia San Juan, bienvenida a Otra Vuelta de Tuerca. Muchas gracias. Bien hallado. En este programa siempre es así, muy psicoanalítico, entonces siempre empezamos por la infancia. Tu padre era un guagüero comunista, tu madre era limpiadora. Un guagüero comunista. Eso me han dicho. Sí, muy comunista. Además, esta mañana lo he pensado cuando estaba preparado. Que fue torturado y reprimido por el franquismo. Yo quiero preguntarte por esa niña, ¿cómo eras de pequeña? Era solitaria. Vivía con mi abuela porque mis padres cuando yo nací se separaron. Tu abuela Soledad. Mi abuela Soledad. Estás informado, sí. A veces le tienes que hacer los deberes al que te entrevistas porque te dice, cuéntame cosas. Si no has leído nada, pues mi abuela Soledad. Cuando yo tenía un año, mis padres se separaron. Vivieron 14 años y como no querían tener hijos, yo fui como el punto de discordia. Entonces, cuando nací se separaron, yo pasé a casa de mi abuela. Era la época de Franco. Al ser soltero, le daban la patria potestad a mi padre porque mi madre tenía un novio. Con lo cual, yo me crié con mi padre y con la madre de mi padre. Y veía a mi madre furtivamente, porque a mi madre no me dejaban que la vieran. Tengo recuerdos de mi madre asaltando el coche del colegio en complot con el conductor para poder vernos. Y mi madre, cuando tuve siete años, se tuvo que casar para que yo la pudiera visitar. Y mi infancia era una infancia, con mi abuela Soledad, de mucha soledad, una infancia donde me la pasé aprendiéndome la Biblia, porque mi abuela era súper religiosa, muy religiosa. Entonces, pues yo recitaba, mi abuela había la Biblia y me decía, yo qué sé, Gálatas 4.4 y decía, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha de tabía todo y luego rezaba. También un ambiente bastante tétrico, porque se hablaba mucho en esa época, bueno, en esa época canaria, era mucho hablar de brujería, de aparecido. Hasta hace cuatro años, que me separé, que me separé de mi pareja, yo no podía dormir en un sitio si no había luz. Yo dormía en un hotel y entonces con la luz encendida, la tele encendida, y si dormía en mi casa y él estaba rodando, yo dormía con un perro pegado al pecho para sentir el corazón del perro, porque me daba terror la soledad. Mi abuela después me enseñó muchos poemas, muchas fábulas, era una gran lectora y vivía una infancia con mucho miedo al colegio, mucho terror al colegio, porque te pegaban en esa época si no te sabías la lección, con lo cual estudiábamos en el terror. A mí llegaba el domingo por las tardes y se me ponían las manos frías, era fóbica total al fin de semana. Es decir, el domingo para mí, en vez de disfrutarlo, las siete de la tarde y el ruido del fútbol, que lo odiaba, un hombre radiando el fútbol y en mi casa viéndose aquello, la caída de la tarde era como terrible. Ahora me encantan los domingos y todos los días. La religión, me has dicho que tu abuela era muy religiosa. Mi abuela era muy religiosa. Y te he leído algunas cosas muy críticas con lo que respecta a la institución religiosa. Sí, bueno, es decir, para mí es que sería muy largo hablar de todo este tema, del tema de la religión. Es cierto que mi abuela me dio unos valores como me considero buena persona, me considero buena persona de verdad. Es decir, me considero, mi abuela me dio nobleza, entonces sí me dio unos valores que yo le, y otras cosas que no, otras cosas que he tenido que quitar, que me ha costado en 25 años que llevo psicoanalizándome, que llevo yendo al psicoanalista hace 25 años, tres veces en semana, y ha sido mi gran herramienta para poder vivir, para poder entenderlo todo, para poder tener amigos, para poder amar, para no estar dolida con la vida, sino me he vuelto más humana. El dolor no me ha dejado... El dolor que he sufrido, que no soy la reina del dolor, todo el mundo lo ha pasado mal y todo el mundo ha sufrido, pero me ha humanizado. En lugar de convertirme en una tirana y en una persona intolerante y dura, me ha hecho un efecto contrario, me ha reblandecido y me ha hecho más comprensiva con el otro. Otra de las instituciones que criticas, antes de que empezáramos la entrevista me lo decías, es la familia. Pero critico a la familia como institución porque creo que para tener familia hay que separarse de la familia. Es una paradoja. Yo soy muy familiar, paradójicamente yo soy una persona muy familiar, y tengo una gran capacidad para adaptarme a la familia. Yo voy a mi casa y entro en el juego con mis primas y con mi sobrina de adaptarme inmediatamente al lenguaje que estamos... Hablo de todo, somos mujeres la mayor parte. Es decir, en un sancocho canario en la mesa hay un hombre que es mi sobrino Agustín, y mi sobrino Agustín que tiene 24 años. Y yo le digo, Agustín no habla, y dice, si hablan ustedes, yo qué voy a hablar. Porque todos somos, pues yo qué sé, 15 mujeres hablando en una mesa y comiendo, y a cuál habla más alto y grita y discutimos y no sé cuánto. La familia, yo siempre digo que la familia, si a ti te va mal, la familia tiene un lugar, tiene un lugar porque ayuda, ayuda. Es decir, si tú tienes problemas la familia ayuda. Pero si eres un individuo sano, y sano es tan sencillo como el hombre que trabaja y produce, eso es un hombre sano, es decir, un hombre que es capaz de amar y capaz de poder mantenerse y ayudar a mantener a su familia, es un hombre, ya es un hombre. Es decir, otros pertenecen más a la especie, al macho, y el hombre no se nace hombre, se nace macho y ese estadio lo consiguen algunos, igual que se nace hembra y mujer es una construcción también social. La familia y bueno, digo que también a veces se tienen hijos y luego, también lo digo en el escenario, que se tienen hijos y luego es como si te hubieras un capricho. No sabes a quién colocarle el niño. Hago comedia con eso, es decir, no lo convierto en un panfleto, pero sí hago risas con ese tema de tengo un hijo, porque quiero un hijo, quiero un tal. Y luego el niño se lo encasquetas a la abuela, cuando a la abuela lo que deberías es llevarle un ramo de flores e invitarla a comer el domingo, que ya cumplió contigo, ahora no va a cumplir también con todo el niño tuyo. Entonces hago ese juego en el escenario. Y me río un poco de todo eso. ¿De cuándo te viene a ti la vocación interpretativa? ¿Cuándo dices yo tengo que actuar? Bueno, se da todo a la vez. Mi abuela me hace, mi abuela me enseña a recitar, cosas de Samaniego, de Iriarte, tal. Mi padre me ve y mi padre, que era locoachinche, se llama en Canarias, los bares donde iban los hombres a beber. Mi padre era un revolucionario, terrible, tremendo. Se metían todos los líos, se metía, era la época del sindicato vertical y era un tremendo. Entonces me llevaba, me subía a la barra del bar y como yo tenía vértigo y claro, yo tenía, era como una, era muy pequeña y muy flaca. Me subía, me agarraba los pies y yo los recitaba. Y luego cuando los amigos me iban a dar dinero, decía mi padre, no, 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 dinero no. Que después yo le he reprochado a mi padre y le dije un día, digo, entender las cuestiones del dinero me ha llevado tiempo por tu culpa, por no cobrar cuando, con esa edad, no, que me subía ahí y me decían, no, no, no le den dinero. Y entender después arte y dinero que por mi arte tenía que cobrarme, me costó. Y bueno, la infancia con mi padre, mi padre, hay dos cosas que, porque mi padre esté muerto ni a los muertos le debo respeto. Quiero decir, tengo la objetividad suficiente para poder decir las cosas buenas de mi padre, pero también las cosas negativas de mi padre. Mi padre era un hombre muy machista, pero a la vez que era muy machista. Después tenía una cosa que yo admiraba, que era una persona muy, muy, muy generosa, preocupada por los derechos de los demás. Entonces en esa época él era, en la época del sindicato vertical, la época de Franco, nosotros íbamos a los cochitos de choque y de buenas a primera venían dos policías secretos. A mí me llevaban a casa de mi abuela, mi padre se lo llevaban, mi padre llegaba dos días después, que le habían, con toallas mojadas, le habían dado unas palizas terribles. Recuerdo de ir con pancarta, en subir a un ascensor, intentar abrir la puerta, nosotros subir por los tejados, en la calle General, General Franco se llamaba la calle, corriendo por el tejado. Es decir, siempre fue un defensor de, en mi casa nunca había dinero, porque mi padre llegaba cualquiera por la mañana y le decía, tengo que pagar una multa, tengo que pagar no sé qué, mi padre se lo daba. En esa época llegaban a Canarias barcos cubanos y él simpatizaba con el régimen. Entonces en mi casa comían todos los días gente que yo no conocía. Todos los días había gente que comían allí, porque mi padre mantuvo a un pintor también, que se lo encontró en la calle, lo subió el pintor, vivió cinco años en mi casa y mi padre lo mantenía. Y la mujer de esa época, de mi padre, decía, porque sé que no te gustan los hombres, porque si no pensaría que esto amante. Porque mi padre lo trataba, a Emilio no había quien le dijera nada, Emilio era el rey de la casa. Emilio se levantaba a las cinco de la mañana, se ponía a cantar, como decía, era el ritmo de la lluvia, con la guitarra en pelota y nosotros estábamos viendo a un señor por allí, desnudo, cantándole a la luna o lo que le diera. Mi padre era, en ese sentido, objetivamente muy generoso. Se encontraba alguien, como la mujer de él era sastre, él tenía un armario de un rico, su armario era de un rico porque ella era sastre y le hacía la ropa a medida. Entonces tenía trajes de todos los trajes, pero él no le tenía ningún aprecio a aquello. Entonces, si veía a alguien, a un mendigo abajo, a un amigo, con dos copas, le decía, ven, ¿cuál te gusta? Me gusta ese, venga, llévatelo. Y la mujer se ponía endemoniada porque la ropa que ella le hacía, que le bordaba las camisas y todo, a un guaguero, pues lo regalaba sin ninguna aprecio. Muy jovencita, a principios de los 80, te vas a Madrid. Exactamente, la primera vez en el 80. Cuando me voy a Madrid en el 80, me voy a la escuela de arte dramático y me presento a la escuela de arte dramático. Recuerdo que llevaba un trozo de Profundis de Oscar Wilde para hacer la prueba del comentario de texto, que era, creo, la ilustración, me parece, que era de lo que había que hablar. Y la prueba de cuerpo también la pasé. Pero cuando me tocó hacer el texto, me trastabillé, me puse nerviosa. Había gente sentada allí en un tribunal. Y eso ya me tal. Entonces me dijeron, no se te entiende lo que dice, vuélvete a tu tierra. Al día siguiente, me empezó un dolor muy fuerte de estómago, muy fuerte. Y era que con 18 años me habían operado de apendicitis, se dejaron una gasa adentro y la gasa estranguló el... Y esto es lo que te tiene un mes en coma, ¿no? Me tuvo un mes en coma. Vino mi padre y mi madre que después de... Que pensaban que ibas a morir. Sí. De hecho, vinieron los dos a despedirse. Que fue la primera vez que ellos se encontraban, después de casi 20 años sin haberse visto. Pero... Recuerdo además que hubo como una imagen ahí, en el coma, que aparece mi abuela. Y yo le digo, me quiero ir contigo. Y mi abuela, recuerdo, como que me dijo, no, 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 no. Y me daba como... Yo estábamos como en un sitio que había, recuerdo, como que había nieve. Y yo físicamente, por lo visto tenía sed. Y ella en el sueño me daba como partía naranja. Y yo las chupaba, chupaba las naranjas. Y cuando le dije, me quiero ir contigo, me desperté del coma. Después me tuvieron en la habitación y luego volví a Canarias. Pero volví a Canarias, claro, volví a Canarias pesando... Yo ahora soy flaca con 54 kilos, pero cuando salí de ahí, me quedé pesando 47 kilos. Entonces tenía que recuperarme, volví a Canarias, estudié peluquería. Porque tenía algo que hacer, porque soy un culo inquieto. Y eso me sirvió para cuando volví a Madrid, de manera freelance, cortar pelos, trabajar en peluquería. Y mi sueño que era ser actriz. Aparece una chica, hago cursos de... me presento otra vez a la escuela. Comí toda la gran equivocación con otra compañera con la que me había presentado, que se volvió a presentar. Presentarme, hacer la prueba de cuerpo bien, hacer el comentario de texto bien. Pero me dijo mi amiga, tenemos que tener confianza. Vamos a tomarnos un sol y sombra, 8 de la mañana. Nos tomamos un sol y sombra a las 8 de la mañana. Y ya si no se me entendió la primera vez que fui, la segunda vez que fui un disparate. Y me dijeron, vuelvas a su tierra que no se lo entienden en lo que habla, y esto no es lo suyo. Y ya no me presenté más. Y luego ya... Háblame del ambiente de ese Madrid, que se ha mitificado mucho. Del ambiente movida madrileña, años 80, circuito de teatro alternativo, bares... A ver, hay como... Primero yo no viví la movida madrileña. Yo tengo 58 años y yo lo que es la movida madrileña no la viví. Sí salí, pero estaba muy ocupada y muy preocupada por crear unos cimientos para poder trabajar. Es decir, en ese momento yo hice cursos con Jesús Cracio, con Ángel Facio, Verso... Luego aparece una amiga que se llamaba... ¿Qué se llama? Nieves Martínez Dolkhoff. Dolkhoff, el padre era el dueño de Cifesa. Me ayudó mucho. Como yo no me quería volver a Canarias, yo no me quería volver a Canarias, me mantuve en Madrid. El hecho de mantenerme en Madrid y no pedirle dinero a mi madre, porque mi madre era una señora que limpiaba pisos y mi padre era un guaguero, que nunca tenía un duro. Siempre la frase de mi padre era, si hubiera venido ayer... Yo nunca le pedía, jamás, porque tenía un complejo que lo mantengo y me da mucho coraje porque nunca pido. Quiero decir, yo veo a mis compañeros, a lo mejor que se encuentran con un productor, un diario... Oye, tengo que trabajar con... A ver cuando me das un trabajo, pero yo siempre me quedo como rezagada, ¿no? Un día Pedro Almodóbal me dijo, tienes toda la legitimidad para pedirme un casting, pero yo no... No sé si es algo de complejo, lo que es, que no me gusta tampoco molestar. Quiero decir, quiero que, por ejemplo, cuando estoy con Pedro, que no sienta la cosa de que estoy tal, sino que es como mi amigo y estamos cenando y si él algún día me ve en algún rol, me llame o tal. Entonces, eh... Estábamos en el Madrid de los 80, pero me gusta la diversión. Ah, Madrid de los 80, y los cursos y tal. Entonces, Nieves me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a la Universidad Filología Hispánica a hacer teatro? Bueno, entonces, el decano era Andrés Amorós, creo que se llamaba en esa época, estoy hablando del año 85, por ahí. Y nada, entré en el... en Filología Hispánica y ahí hice de todo. Ahí hice López, Calderón, me leí todas las novelas de Capa y Espada, me lo leí todo. Y hice una cosa de Lorca que se llamaba Los Títeres de Cachiporra. Y en esa época vino la hermana de Lorca, Isabel Lorca, a ver el espectáculo al Paraninfo de la Universidad. Y yo recuerdo que yo tenía solo unos zapatos y los zapatos tenían un agujero en el dedo gordo. Y me dijo Consuelo Recio, que era la directora del grupo, me dijo, Isabel, ¿quieres saludarte? Y yo, cuando la mujer se acercó, yo metí los pies en esto para que no se me vieran los zapatos agujereados. Y luego, nada, después, como íbamos de pueblo en pueblo, durmiendo en catedrales, los murciélagos pasaban antes por delante, había que montar. Y todas esas historias, recibí muy buenas críticas ya en esa época, en Mérida, me hicieron una crítica muy buena. Que hasta mi padre se enfadó porque cuando llegué a Canarias ponía en el Antonia San Juan, y yo soy Antonia García San Juan. Mi padre me dijo, eres bastarda. Digo, no, pero es que Antonia García es raro. Digo, no, vende. Y dijo, pues nada, y lo vi como que el hombre estaba molesto, sí. Y bueno, ya te digo, la movida madrileña no la viví, estaba muy pendiente de... Luego me puse mala, cogí una neumonía porque tenía las defensas muy bajas, pero a todo esto engañando a mi madre, diciéndole que todo estaba bien, que tal, cuide niños también, estuve en una casa cuidando niños. Y luego mi amiga Nieves me ayudó mucho. Es decir, en esa época vivía en cuatro caminos, una casa minúscula, que casi no podía pagar. No podía pagar, tenía el casero todo el rato tocando la puerta. Y vivía, vamos, dormía en un colchón a renta del suelo. Y Nieves, recuerdo que yo me alimenté durante muchos días de tomates y latas de sardina, para no volver a Canarias. Y luego hubo una época donde no comía, estuve, a lo mejor estaba sin comer nada más que con agua, seis, siete días, seis, siete días con agua. Y robaban el día. Entonces robaban el día, espero que no me lo tengan en cuenta y me cobren ahora. Porque mi historia era tener 17 pesetas para comprar una barra de pan y luego robaba, es decir, llegaba a borrecer el salmón. En esa época no era el día como ahora que hay de todo. En el día de eso era un día, vamos, cabía cuatro cosas. Y me metía en la chaqueta salmón, sucedáneo de caviar y no sé qué. Y siempre recuerdo a la chica, que era la misma chica, parece que la estoy viendo ahora. Y la chica me decía, gracias. Y yo la miraba y le decía, no, no, gracias a ti. Pero me valía por unas lentejas, es decir, no podía un paquete de lentejas, no me cabía en la ropa. Y nada, después vinieron los bares porque como en los ayuntamientos te pagaban a tres meses vista, pues no me daba. Entonces le dije a Félix, como yo me dedicaba a imitar en el instituto a los profesores y sabía imitar, le dije, oye, como se imitara a cantantes y se imitara a gente y tal, podíamos hacer tal. Entonces Félix Sabroso me empezó a escribir monólogos. Y te imitabas a Rocío Jurado. A todo el mundo, a todas, sí, sí, sí. A Rocío Jurado, a Chávez La Vargas, a todas. Entonces, ¿qué me hicieron? Me hacían en esa época los playbas y yo hacía un monólogo, pero así como voy ahora. Quiero decir, con un vaquero y una camiseta, en Morocco, en todos los bares, hasta que me hice con un nombre en la noche. Es decir, durante años trabajaba a lo mejor en cuatro locales. A uno a las cinco de la tarde, que estaba en la calle Colmenares, donde está el Ministerio de Cultura, que era de Miguel Bosé, ese bar. Y ahí se reunían, pues, todos los intelectuales de la época. Iban a verme, era muy divertido. David Delfín era el camarero y yo actuaba. Y era una merienda, a las seis de la tarde, seis, siete de la tarde. Y en la merienda yo hacía monólogos, todos estaban sentados en el suelo. Todos los, José Infante, todos sentados allí. Y había una merienda, era todo un local como muy bonito, muy cuqui. Y la gente pagaba como trescientas pesetas por ver los monólogos. Y merendabas, habían tartas, batidos, pues, todo así como muy bonito. Con treinta y siete años te llega el papel que te hace famosa a nivel mundial. Que quizá te encasilla también, pero luego hablaremos de eso. Pero que al principio fue un boom. Yo te conocí por eso. El papel del agrado en todo sobre mi madre. ¿Qué empiezas a vivir a partir de ahí? Porque eso, o sea... Bueno, todo lo viví con mucha ingenuidad. Lo viví con mucha ingenuidad porque era una cateta. Entonces, quiero decir, yo no sabía... Yo, toda mi ilusión, toda la vida era trabajar con Almodóvar. Claro, para mí Almodóvar era el referente. Es decir, era lo más moderno, lo más transgresor, lo más atrevido. Y todo el mundo decía... Yo era si Almodóvar siempre decía, cuando me veían en los padres, si Almodóvar te viera, si Almodóvar te viera. Y Almodóvar aparece de manera... Fue en un momento donde yo tuve una crisis. Donde ya estaba cansada de que me dijeran si Almodóvar te viera, si Fulanito te viera, tal. Donde me presentaba a casting, pero ya el casting estaba cogido de antemano, porque esto es el pez que se muerde a la cola. O sea, si eres famosa te dan más, y si no eres famosa, ¿de quién apuesta por ti? Y recuerdo que hice un casting para una película que se llamaba Maribel y la extraña familia. Y yo salí como contenta. Dije, ah, pues algún papel me darán ahí. Yo había hecho ya tres películas. Había hecho La primera noche de mi vida, El grito en el cielo, Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí. Película. Y después, todo sobre mi madre. Y recuerdo que llegué al Candileja, que era un bar que está, donde estaba ahora el Contraclub, en Bailén. Llegué allí y llegué triste. Llegué triste porque era como ya una necesidad de un cambio, ¿no? Necesitaba que pasara algo más en mi vida. Tenía dinero, podía vivir muy bien. De hecho, me había comprado mi primera casa gracias a los bares. Me había comprado una guardilla en huerta, también con un pensamiento como el de mi abuela, de una casa hay que tener, un bocadillo lo consigues en cualquier lado. Me pude comprar mi casa con todo aquello, con todas las actuaciones que tenía, pero cuando llegó, pero sí había, como que no terminaba de arrancar. Me faltaba algo. Entonces llegué, disgustada del casting, me dijeron que ya estaba todo previamente. ¿Quién había hecho el casting? Me dijo, Antonia, ya estaba todo escogido, pero el casting se hace como una cosa de protocolo. Y dije, nunca más. Mientras haya un texto y una tarima donde subirme, yo no voy a hacer más esto porque lo único que me crea de esa son las ideas de estar de casting en casting. Llegué y cuando llegué, yo entraba por la puerta de atrás, no a la que daba a Ilén, sino a la que daba al otro lado, y me dijo el dueño, está Almodóvar. Y yo en ese momento dije, ¿Almodóvar? Sí, sí, bueno, cuando miro así lo veo, estaba en primera fila con Sibila, Esther García y Agustín, pero en primera fila, donde estás tú y yo el escenario estaba aquí, y lo tenía ahí, donde estás tú y yo estaba ahí. Y recuerdo que entré en el baño y me miré al espejo y me dije, es tu oportunidad, hija de puta, me dijo así, es tu oportunidad, hija de puta, o la aprovechas o se pasa el tren. Digo, hazlo bien. Cogí y salí, y ahí desplegué todo mi... Dice, doña Rosita la soltera, lloré, pasé por montones de registros para tal. Luego cuando me bajé me dijo, no es lo que yo busco, recuerdo que esas palabras a mí me quedaron como, no es lo que yo busco, te falta actitud, te falta actitud, y me dijo, te falta teta. Y yo dije, bueno, pues nada. Yo iba con una camisa blanca así, un vaquero otra vez y unas zapatillas de deporte. Y dice, pero bueno, te voy a dar un... Era un jueves, te voy a dar una separata de guión, y el lunes tienes una prueba. Y el lunes fui, el ayudante de dirección que se llamaba Pedro Paz me ayudó a preparármela, y así estuvimos casi un mes, viéndonos a diario. Casi un mes a diario. Me cortó el pelo, me lo tiñó, me lo destiñó, me lo puso más rizado, me hicieron de todo, me hicieron pruebas de cámara, pero él estaba mantenido que no. Todas las noticias que me llegaban eran, ¿no estás seguro? ¿Crees que no? Pedro Paz ya un día me llamó y me dijo, mira Antonia, no te va a coger. Dije, bueno, no importa, si no me coge tal, ya por lo menos me ha visto, y a lo mejor, se puede dar para otra vez. Pero un día llegué a mi casa, todavía no me había comprado la casa de huerta, y llegué a mi casa, y era una casa muy pequeña, frente del Villa Rosa, en un apartamento muy pequeño, y tenía un gran pasillo que yo, como la casa tenía solo una habitación, un pequeño hall y una cocina que era minúscula, yo el pasillo lo utilicé para llevarlo de libro, lo cogí todo, le puse estantería, y ahí era donde yo maislaba, y estudiaba casi un frío de muerte, porque no tenía calefacción, pero ahí yo estudiaba, leía, y me ilusionaba con las cosas, y había un contestador de esos, que era como con una cinta de cassette, total que entro un poco baja ya, porque mi ilusión estaba puesta en que pasara algo con él, y cuando bajo, cuando paso, lo pongo, sigo a la cocina, y me pongo a hacer la cena, mía y de mi pareja en esa época, que era panadero, mi pareja en esa época era panadero, y se levantaba a las once de la noche, total que yo llego como a las ocho de la tarde, y empiezo a preparar cosas, y no sé qué, y mi madre, que era la típica madre pesada, que yo se le decía, ¿cómo me puedes ser tan pesada? Es decir, veinte veces me llamaba al día, Antonia, ¿estás bien? Sí, Antonia no me llamas, no me ha llamado todo el día, a pi, Antonia no me ha llamado a pi, y yo haciendo la comida, yo dije, mujer más pejiguera, en una de las primeras, oigo, hola, soy Pedro Almodóvar, hoy he decidido, que seas tú quien le dé vida al agrado, sal a celebrarlo con tus amigos, pero mañana vuelves a la dieta, y recuerdo que yo como mi sunshine, sunshine, empecé a gritar por toda la casa, ¡bien! ¡bien! Ahí empecé como a dar salto, mi pareja se levantó y me dice, ¿pero qué te pasa? Que Pedro Almodóvar me cogió, no sé qué, y empezamos los dos, a saltar por la casa, agarrados y besándonos, y llorando, y todo era, y bueno, fue así el encuentro. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí vino Khan, que yo lo viví como, fíjate cómo fue, que la noche anterior yo tuve bares, yo tuve actuaciones en un bar a las cinco de la mañana, que además en la época que todo el mundo fumaba, los bares era un castigo, yo no he fumado nunca, entonces me tragué todo el humo de todo el mundo, que era un horror, y eso fue, a las cinco tuve el último pase de monólogo, y a las ocho había que estar en el aeropuerto para ir a Khan, Elena Benarrot, que yo no la conocía de nada, me llenó toda la maleta de ropa, y en cada bolsa me ponía, para la prensa de no sé qué, para la casa del embajador, para la casa de no sé cuánto, para tal, una maleta grande llegó a mi casa, con zapatos, pasmina, vestidos, todo de la tienda, no de showroom, sino vestido de tienda, que nunca se lo agradeceré, y es mi amiga, y la adoro, porque es una persona súper generosa, conmigo fue, y es súper generosa, y cuando llegué, pues estaba allí Penélope, Cecilia, Marisa, todas, yo venía, hecha polvo de las cinco de la mañana, estar allí, me dio tiempo a ducharme, cambiarme de ropa, y llegué, y yo viví Khan, recuerdo que esa noche, la noche previa, a la alfombra roja, y a la provisión de la película, todas somatizaron, pues yo como no sabía lo que era, todas somatizaron, pasaron cosas, no voy a decir lo que le pasó a cada una, pero somatizaron, mucho, mucho, eso lo tienes que contar, se pusieron un poco, se pusieron un poco malas, con la idea de, porque ellas sí eran conscientes de, de lo que significaba eso, yo no, yo fui como una, como una que, me llevaron allí, tuve conciencia cuando, me vi allí, cuando vi todo aquel mogollón de periodistas, y aquellos flashes, ahí sí, y cuando salimos de allí, y llegamos al hotel, yo tenía una calentura, que me cogía toda la boca, y parte de la nariz, porque ahí sí fue donde dije, hostia, esto es fuerte, claro, y después con Pedro, pues vivimos ya, montones de cosas, es decir, cosas espectaculares, o, ir a la casa de Denny Hopper, o, yo qué sé, lugares que son inimaginables, si no los haces con él, y después, después tuvo, la cara B, todo, todo tiene una cara A, y una cara B, claro, porque después, digamos, has hecho muchas pelis, muchas series, pero es verdad, que de alguna manera, se te encasilla, que es como, yo siempre digo, que el encasillamiento, existe, si tú, vuelves a repetir, el rol, el mismo rol, pero que, yo después tuve, todas las propuestas, para hacer todas las agradas, del mundo, todas, me llegaba de Venezuela, había una película, para ser de travesti, me llegaba, había una película, para ser de transexual, me llegaba, pero a todas dije que no, yo dije, ya yo hice, el travesti del cine español, que es la agrada, ganó un Oscar, y 77 mil millones, de premios internacionales, no me toca, hay una formación, Pedro no me ha cogido, Pedro no me ha cogido, porque hay una formación actoral detrás, evidentemente, entonces, yo no voy a repetir el rol, recuerdo que, para el calentito, me llamó, para lo mismo, Chu Gutiérrez, me leí el guión, cortesmente, porque has pensado en mí, yo si tú has pensado en mí, yo me lo leí en hora y media, quedé con ella, con mí, y le expliqué las circunstancias, y le dije, no, porque yo no puedo tirar mi carrera, a la basura, haciendo lo mismo, entonces, dije que no, ¿qué hice? Como la gente me conocía, por la grado, yo tenía una formación actoral, y un bagaje, y había hecho mucho monólogo, abrí una productora, que no sabía para qué abría una productora, la verdad, mi pareja me dijo, abrimos una productora, tú sabrás para qué abrimos una productora, se abrió, y seleccioné 15 monólogos, y se los ofrecí, al Teatro Campoamor, de Oviedo, al Teatro Campoamor de Oviedo, lo cogió, como para ver al agrado, de Pedro Almodóvar, y el teatro se reventó, y ahí fue la primera vez, que yo les presenté, a Antonia San Juan, y allí hiciste de todo, y allí hiciste muchísimas cosas, y entonces ahí empecé, empezó, empezó, empecé a ir por todos los sitios, ya después empecé con mis espectáculos, a ir por América, me hice toda América, fui a montones de lugares, desde Miami, a parte de Argentina, actué en Buenos Aires, en Venezuela varias veces, es decir, ahí ya hice un recorrido, pero ¿qué pasaba? Que no tenía ofertas del cine, ni de la televisión, bueno, mientras el teatro estaba, viví muy bien, muy bien, no me hice rica, pero viví muy bien, me podía dar todos los caprichos que quería, pero si había una nostalgia de hacer cine, y de hacer televisión, entonces, recuerdo que tenía 5 millones de pesetas, y le dije a mi pareja, o nos compramos un coche, o hacemos un cortometraje, bueno, me dijo él, como él era desconocido, que era el actor que hacía Leo, en la que se avecina, era mi pareja, tuvimos 16 años juntos, y él era desconocido, y le dije, así te conocen a ti, y a mí me ven también en otro registro, los productores, pero yo solo hice ese corto, con la idea, de mandárselo a los productores, yo no sabía que existía tampoco, un circuito de cortometrajistas, entonces nada, lo hicimos, y una amiga lo vio, y me dijo, oye, está bien el cortito, ¿me lo das para distribuirlo? Vale, entonces, se lo di, y el corto, se llevó como 32, premios, entre ellos el Cinevi, nominación a los Goya, fuimos a la Kodak, porque lo pusieron en la Kodak, en Nueva York, me sacaron media página en el Time, y un poco me hice como, director accidental, después hice La China, después dirigí 7 cortos más, después dirigí 2 películas, yo que sé, fui, he ido como, cabalgando en la vida, sin, yo que sé, me han ido como dando las manos, y yo he ido como, siempre he tenido, siempre he tenido a alguien, que me ha dado la mano, para cruzar al otro lado, ¿sabes? no, no he tenido que hacer nada, de lo que ahora, me tenga que arrepentir, ¿sabes? no hay nada que yo diga, puf, tuve que pasar por un lugar, tal, por eso siempre digo, cuando la gente me dice, usted ha sufrido mucho, digo, he sufrido, como ha sufrido todo el mundo, es decir, ¿he sufrido las carnias? sí, pero el que no ha sufrido las carnias, es decir, no tengo una mirada, no me olvido de lo que he vivido, no quiero pensar, ni debo pensar, que la vida que tengo ahora, es la que he tenido siempre, no quiero pensar, que pertenezco a una clase social, a la que no pertenezco, pero sí transito, sí, yo me puedo sentar al lado, de la marquesa de no sé qué, pero yo no pertenezco a esa clase social, porque esa es la equivocación, creerte que perteneces a eso, yo vivo de una familia humilde, vivo bien, gracias a mi trabajo, nada debo, pero no quiero confundirme, ni olvidarme de mi pasado, ni de lo que he vivido, porque entonces sería una equivocada, y una delirada de la vida. Lo último tuyo que he visto es Hierro, que flipé, haciendo de mafiosa, como nunca lo hubiera imaginado, es como, dabas mucho miedo, cuando te plantean ese papel, ¿cómo lo ves? Fíjate, yo cuando me dijeron de hacerlo, en principio dije que no, pero dije que no, porque, por una cuestión económica, por una cuestión económica, yo no tengo problemas para hablar del dinero, es decir, hay gente que te cuenta su vida sexual, pero luego el tema del dinero, no es capaz de hablarlo, entonces yo, en ese momento dije, no, no lo quiero hacer y tal, no, 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 porque es muy poco dinero, tal, mi amigo Félix y la directora de casting, María Rodrigo, me dijo, sí, hazlo, hazlo, da igual, no, hace tiempo que no haces televisión, lo último fue Gintoni, tal, hazlo, tal, y bendita la hora que decidí, que decidí después hacerlo, porque, después me di cuenta que no era, solo dinero, era lo que después significaba en lo social haberlo hecho, y hacer un personaje que era totalmente diferente a lo que había hecho hasta entonces. Prepararlo, si te digo la verdad, es que uno carga con toda la historia, que tampoco, yo no necesito para ser un personaje, si hago de electricista, saber que tengo el dedo, el electricista se tiene que hacer un callo aquí, de pelar cables y tirar, no necesito el callo, es decir, veo cómo funciona y lo hago, entonces, trabajo de una manera muy cómoda, ¿sabes? Como eso está, y he visto cómo es un mafioso, cómo es, pues, sencillamente, tiro de todo lo que he visto, y se compone, el personaje se compone solo, porque si está bien escrito, está contenido en el texto, no tengo que buscar fuera de ahí, ¿sabes? Si me dice, es mala, es manipuladora, es no sé cuánto, pero tiene que tener un punto de seducción, pero tiene que tener unos, es que, yo todo eso lo mezclo, y, sobre todo, en la docilidad, de dejarme guiar por el director, que es el que sabe de la totalidad, de la globalidad, de la escena, de su obra, porque su obra, ahí es donde, donde fluyo. Estamos llegando al final, nos queda el cuestionario, la rueda de reconocimiento, empiezo por la rueda de reconocimiento, yo dejo algunos nombres propios, y en tres frases, me los calificas. ¿En tres frases? Tres frases, tres, cuatro, dos. García Berlanga. García Berlanga, García Berlanga, hoy no lo dejarían trabajar, hoy no le producirían ninguna película. Cecilia Roth. Cecilia Roth, una compañera, a la que admiro mucho, y con la que, cuando vuelve de Buenos Aires, nos encontramos en, en el de María, para comer carne. Marisa Paredes. Marisa Paredes es la admiración, es decir, Marisa Paredes, cuando antes me preguntabas, que quién tenía que ver en mi vocación, mi abuela enseñándome los poemas, y Marisa Paredes, porque la veía en unos programas, que se llamaban Estudio Uno, y novela, y para mí Marisa era mi referente, es decir, yo la primera vez que me la encontré, después de, me estoy enrollando, después del Coronel no tiene quien te escriba, que llegó a ensayar, en todo sobre mi madre, yo me quedé petrificada, me quedé como, Penélope Cruz. Penélope Cruz es la mujer que ha alcanzado el lugar que yo conozco que más se lo ha trabajado, no conozco a nadie que se lo haya currado más que Penélope Cruz, a nadie, es decir, yo la he visto coger un avión para no sé dónde, para hacerse una foto de no sé qué, para tener una rueda de no sé cuánto, para ir a rueda de no sé qué, para hacerse decir qué capacidad, poca gente tiene esa capacidad de trabajo y de deseo, es decir, el deseo era allí y allí. Samuel Bequeto. Yo siempre digo que tengo una madre biológica y un padre biológico, pero yo soy hija de los autores, yo no soy inteligente, soy lo que he leído, yo soy lo que he leído, a mis sobrinos siempre les digo, lean. Woody Allen. Woody Allen, yo lo amo por encima del bien y del mal, es decir, yo separo a Woody Allen, al artista, de la persona, es decir, nuestras miserias humanas son nuestras miserias humanas, entonces, yo separo a Woody Allen, yo a Woody Allen su obra, la adoro y la he visto como he visto en las películas de Almodóvar, es decir, yo voy con, cuando se estrenó una película de Woody Allen, voy como una niña pequeña y me siento allí a que me cuente la historia, primero porque el cine me encanta, y el olor del cine, cuando yo llego al cine el olor ese de, que a la gente asfixia y dice, mmm, qué mal olor, y después a mí me flipa el, ¿no?, el ambiente del cine. Nos queda ya solamente el cuestionario, un libro que recomendarías leer a todo el mundo. Bueno, pfff. Mira, Ensayo sobre la ceguera, es un libro que me ha gustado mucho, que tiene que ver mucho con la última película, que es de Saramagosi, ahora estoy leyendo también a Meli Notom, y un libro, no me acuerdo del apellido del escritor, se llama Miguel Ángeles, es murciano, y habla el dolor de los otros, y me los he estado leyendo simultáneamente, los he terminado en estos días, pero Ensayo sobre la ceguera me impactó, y la película que ahora acabo de hacer, El hoyo, que está teniendo mucha repercusión, y está yendo muy bien, tiene algo que ver con eso. Una película, sé que esto es muy difícil, pero qué película, o sea, por ejemplo, si invitas a alguien a casa y decir, ah, no has visto esta peli, tienes que verla, me la veo contigo. Yo creo, hay una película que muestra al ser humano ahora, es decir, el ser humano ahora es demagogo, tergiversa, hasta el más ignorante, hay una frase muy buena que dice, que dice Meli Notom, además en el libro la leí estos días, dice, estamos rodeados de estúpidos inteligentes, quiere decir que una persona puede tener una gran formación académica, y ser un estúpido, y ser un estúpido, y dice, estamos rodeados de estúpidos inteligentes, y después aclara, porque antes, el imbécil, no sé cómo es exactamente, hace como una cosa, como que el tonto, antes era el tonto, y había algo de, de aprecio, era el tonto, y no lo tratabas mal, porque era el tonto, entonces había como una cierta, un cierto cariño, un cierto afecto, de que nadie lo, lo hiriera, o lo molestara, pero hace esa diferencia entre, el inteligente, e estúpido, que estamos rodeados de inteligentes, una serie que te haya gustado especialmente, una serie que me haya gustado, una que me hizo mucha gracia, porque era corta, y me bebía los capítulos, porque después hay muchas, muchas cosas, es decir, muñeca rusa, la empecé a ver el otro día, y es un disparate, como arranca, pero hay una serie que me gustó mucho, no sé si son, porque me lío, porque es como cuando de joven, me decía, ¿qué película te gustó? y decía, el cartero siempre llama dos veces, a la misma puerta, todas las tardes, y era el cartero siempre llamando dos veces, y yo decía tal, no sé si es cuatro metros bajo tierra, o cinco metros bajo tierra, que era una funeraria, Six Feet Under, es buenísimo, que es la leche, porque es como súper psicoanalítica, que aparecen los muertos, y es como muy cortita, y es como que me enganché a ver capítulo tras capítulo, es muy buena, es muy buena, pues ya solamente me queda preguntarte por una canción, para preguntar esto siempre digo, si tuvieras que morir, y llegaran tus amigos y tal, ¿qué canción te gustaría que sonara? Algo alegre, una canción que sea alegre, hay canciones que, el otro día le decía a mi amigo Félix, que he llegado a un estado de plenitud tan grande, donde estoy todo el día llorando, lloro así, es decir, me hacen así, y estoy llorando todo el día, pero lloro de plenitud, con lo cual no lo puedo explicar, no puedo explicar, la sensación de plenitud que tengo en mi vida, es decir, soy una persona muy, 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 muy feliz, ¿sabes? Entonces, cuando escucho una canción de una publicidad, levito en el sillón, ¿sabes? Porque estoy entusiasmada con la vida, estoy entusiasmada con todo, todo me provoca entusiasmo, todo, me llaman para no sé qué, me dicen, estás en las quinielas para lo colla, estás en no sé qué, yo estoy como una niña pequeña entusiasmada con la vida, ¿sí? Pues ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda esa taza, es que soy zurda, no la puedo coger de otra mano, maravilloso, y mirando esa cámara brindes por lo que quieras. Con mi mano izquierda brindo por la vida, y porque tengamos un próximo gobierno. Muchísimas gracias.